Contigo Muy buenas noches, señores. Ya está aquí el jueves, ¿eh? Por fin. Bueno, pues hoy les vamos a contar muchísimas cosas. Por ejemplo, que una mujer fue aloculista con un simple dolor ocular y se percató de que tenía 23 lentillas dentro de un ojo. Todo esto se lo vamos a contar enseguida. Pero también que los precios siguen desorbitados. Ojo, porque la bombona de butano podría alcanzar los 22 euros en el año 2023. También vamos a hablar con mujeres rurales de emprendimiento y formación. Y ojo, de tendencias. Pero antes de comenzar, me gustaría recordar que ayer se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde aquí mandamos todo nuestro apoyo, ánimo y fuerza. Comenzamos. Hola, soy Alba. Soy maquilladora y manicurista profesional. Y esta noche estaré en el programa contigo para contaros las nuevas tendencias de este toño. Hola, buenas, soy Ivakan. Y esta noche voy a estar en Comercarte V para explicar sobre mi música, cómo empecé con la música y todo eso. Un saludo muy fuerte y un abrazo y nos vemos ahí esta noche. Fíjense que hay quien piensa que la cantante Rosalia las puso de moda. Lo que no saben es que el esmalte de uñas se inventó en el año 1932. Y desde entonces, Alba, buenas noches, la manicura ha ido evolucionando de manera descomunal. Pero cuéntanos, ¿qué se va a llevar este otoño? Bueno, pues este otoño lo que más se va a llevar en cuestión de uñas son los tonos tierra, toda la línea de los marrones, desde el más claro hasta el más oscuro y chocolate. Después vamos a llevar también purpurina, pero más shimmer. ¿Qué eso significa? Es como un irisado, como más brillo, pero sin ser lentejuela. Vale. Entonces, para dar paso ya en invierno a todo lo que es la colección de purpurina para noche vieja y tonos más potentes. Perfecto. O sea, estaríamos hablando de tonos similares a este, ¿no? Con un poquito de brillo. Exacto. Vale. Y respecto a los colores, lo que contabas, estos, ¿no? Colores berenjena, marrón o como el que llevo yo. Sobre todo los colores borgoña, los colores vino, los colores berenjena, aunque tampoco se deja atrás el blanco o colores malva como este. Sí. Este tono de verde agua más apagado. Vale. Luego, esto lo lleva a la gente que a lo mejor le gustan los modelos más básicos, pero imagino que a ti, como manicurista, te habrán pedido de todo. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué es lo más raro que te han pedido que les hagas en las uñas? Bueno, pues yo creo que lo más raro que me han pedido que les hagas en las uñas es posiblemente una chica que quería sonrisas dibujadas en toda la uña, con una base amarilla y entonces sonrisas en negro por toda la uña. A mí eso me chocó bastante, pero bueno, es que al final, para gustos colores, porque se ve de todo, se ve hasta lo más clásico de una francesa de toda la vida, hasta, yo qué sé, figuras en 3D, encasulados, con muchísima pedrería, con muchísima lentejuela, con... Vale. Sí, cosas de lo más raras. Fíjate, le voy a decir a Noelia que a ver si nos puede poner imágenes como las que estamos viendo. Eso yo creo que, si no es Rosalía, es una persona a la que le gusta mucho, porque son como metralletas, armas de todo tipo. Eso tú, como experta, ¿lo recomendarías sí o no? A ver, está claro que práctico no es para nada. Al final, lo que vemos fuera de Instagram y fuera de las redes sociales son cosas que nos ayudan en nuestro día a día. Claro, y eso, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Con qué material? Pues eso supongo que irá con acrílico y entonces le habrán como encasulado esos mini cuchillos en el mismo acrílico para que sobresalgan. Madre mía, pero eso llevará horas, ¿no?, de preparación. Bueno, pues es que se pueden tardar hasta 4 o 5 horas en una uña, o más, depende de lo que tú le eches, depende de lo que te puedas imaginar. Pero es que mira la que estamos viendo ahora, ¿qué son? Es una barbaridad. Son como figuritas, ¿no? Sí, pero es como si fuesen como de papel que la han puesto ahí, como si fuese una falla. Parece una falla. Sí, totalmente. Madre mía, pero tú imagínate que va alguien y te dice, mira, Alba, quiero que me hagas esto, le tendrías que dar varias citas, ¿no? No creo yo que Lina... Y tanto. Se asemeja mucho a las competiciones de manicuristas, en las que se hacen formas muy alocadas, formas muy fuera de lo que tú ves en el día a día. Claro, en realidad son obras de arte, al fin y al cabo, mira, fíjate en estas. Claro, con el nail art puedes hacer lo que te puedas imaginar. El caso es que eso, este otoño, no se va a llevar, pero oye, que quien quiera que se lo haga. Siempre se puede llevar, ¿no? Y Alba, una pregunta, porque hablabas antes de la manicura francesa. Yo he visto que se va a llevar también, pero invertida, es decir, la rayita fina abajo de la uña y el resto pintado de manera... Sí, bueno, a lo largo de este año lo hemos estado viendo, empezó la tendencia de la francesa inversa, que es en la parte superior de la uña, donde está la luna, alrededor de la cutícula, y entonces se pueden casulas purpurinas, se puede hacer solo en una línea, en los tonos que están ahora en tendencia, o simplemente acompañarla con algo básico y hacerle la línea. También he visto que se van a llevar mucho las uñas naturales, es decir, tonos, como decíamos al principio, nude, pero también las baby boomer, ¿no? Sí, bueno, el baby boomer es un clásico, el baby boomer siempre se lleva. Aparte, ahora está en tendencia una uña que ha puesto de moda la mujer de Justin Bieber, que es Hailey Bieber, y es como una base transparente que lleva un perlado encima, un pigmento perlado, y entonces se sella con un brillo, obviamente, y se queda como un tono muy natural, pero con esa luminosidad que cuando le da la luz, pues brilla. Claro, pues fíjate porque precisamente muchas de las modas las llevan primero las influencers, y al final eso es lo que hace que todas las chicas digan, mira, y te enseñarán fotos, quiero estas uñas, quiero justo como eso, como Hailey Bieber o como, no sé, o como Selena Gomez. Al final siempre llega alguien con la foto, que muchas veces lo prefieres porque tiene una base de la que partí a la hora de hacer la uña, pero siempre te traen a lo mejor post de Instagram de, yo que sé, influencer, es que no me sabe el nombre. Bueno, influencer, si al final todas llevan más o menos las mismas. Mira las que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Esas sí que se llevarían este otoño, ¿no? Sí, es un clásico. Esa técnica de llevar siempre como una uña con purpurina, y al final el degradado ese que le han hecho, como lo que estábamos hablando de que está en tendencia, como la francesa reversa, pero difuminado con purpurina, también queda muy bonito y al final son tonos nude. Claro, y por ejemplo, los brillos, pero no me refiero a ese tipo de brillo, al esmalte de brillo, sino los brillitos que se ponen luego, que son como pedrería. Bueno, la pedrería, pues, hay quien la pide, y hay quien no puede llevarla, pues porque no la lleva cómodo. Pero siempre se suele poner cuando piden algo como siempre, o sea, la típica de edema con pedrería, o alguna piedra suelta en alguna uña, para darle un poco de intensidad a la manicura. Sí, y por ejemplo, alguien que esté al mejor dudoso de hacerse algunas uñas, sobre todo, pues eso, que además ahora viene Halloween, y seguro que hay gente que te pide diseño con calabazas, con fantasmas, ¿eso tú lo recomendarías o no? Porque al final te duran un mes mínimo las uñas. A ver, partiendo de la base de que estoy viendo maquillaje de Halloween y uñas de Halloween desde el 30 de septiembre, yo creo que si te las haces con tiempo, te pueden durar el mes, y ya la segunda semana o así de noviembre te las quitas, y listo. Y vas a correr. Bueno, y uñas de Navidad, dime que eso aún no te han pedido, por favor. No, todavía no, pero hay muchos tonos todavía, que a mí me parecen muy de Navidad, y que ya están pidiendo. Rojos, rojos, verdes, dorados de purpurina, colores vinos, sobre todo, que a mí me parece súper invernal, súper de Navidad. Sí. Bueno, y por ejemplo, vamos a seguir hablando, pero en vez de uñas de maquillaje, porque imagino que también habrán tendencias para este otoño 2022. Tenemos aquí una paleta de sombras. ¿Esta paleta será tendencia, sí o no? Pues muchos de los tonos sí que serán tendencia, porque sobre todo se llevan tonos cobrizos, tonos con ese brillo como irisado. Sobre todo los marrones, ¿no? También como en las uñas, podríamos decir. mucho marrón, muchos tonos rosas, toda la gama de tonos nude, que son más neutros, se van a llevar. Pues fíjate que justamente hoy tú y yo, que prometo que no hemos hablado para ponernos de acuerdo, llevamos sombras brillantes. Hay mucha gente que es muy reacia a este tipo de maquillaje. Prefieren a lo mejor un mate. ¿Cuál es la diferencia? Porque a lo mejor el mate sí que es cierto que se nota más, ¿no? El brillo es más natural, podríamos decir. A ver, en Murcia, no sé por qué, pero la gente siempre tiende mucho al acabado mate. Sobre todo cuando hay invierno, cuando hay bodas, se lleva muchísimo el mate. Pero ahora lo que se lleva en el mundo de la belleza, al final el brillo, un poco de brillo natural sobre todo, porque al final lo que más se lleva es, cuanto más natural mejor, pero se lleva mucho el brillo. Y el maquillaje en general se lleva muy natural. Fíjate que muchas veces, a lo mejor viendo vídeos de redes sociales, vemos el proceso, el típico proceso este que hacen de antes y después, y cuando terminan dices, va guapísima, se ha pintado de una manera muy profesional, parece que no lleva nada, pero en realidad lleva. Varias capas de maquillaje, lleva unas sombras, pero fíjate que parece que va prácticamente sin maquillar, a lo mejor con incluso un gloss en el labio, que tampoco hace falta pintar de los labios de un color fuerte. Exacto, es que ahora mismo las tendencias son el acabado del labio glossy, aunque también se llevan los mates con efecto empolvado, digamos, puede llevar un rojo efecto empolvado, como puede llevar un rojo con gloss. Ahora hay que tener en cuenta que lo que va a hacer el gloss, es agrandar más dimensión. Claro, más volumen, y por ejemplo, estos que tenemos aquí, porque nos hemos traído de todos los colores, en este caso, para este otoño, tú dirías que este más rosita o este más rojo. Pues pueden servirnos los dos, pero yo creo que tiramos más para el rosa, porque son tonos más neutros, aunque el rojo siempre pega muy fuerte en otoño, porque es la vuelta del frío y el rojo siempre se lleva en esta época. Es que el rojo es maravilloso, hay gente que, otra que es más maniática y dice, yo si llevo una camiseta rosa, no me pinto los labios rojos, pero es verdad que yo precisamente este año, tanto en primavera, como en invierno, como en verano, como en otoño, estoy viendo a gente que combina el rojo con todos los colores. Ahora mismo el rojo se lleva con todo, incluso eso que hemos dicho, que estabas comentando del rosa y el rojo, ahora todo el mundo lo lleva y de hecho, esta temporada anteriores ha sido muy tendencia. Ya no es puñetazo en el ojo, como decían antes siempre, que en verdad a mí no me gustaba nada. Bueno, y respecto a las rayas del ojo, esta por ejemplo, es bastante llamativa, es entre azul y verde, azul-verde, eso podríamos decir. ¿Esto se llevará? ¿Qué es la que llevo yo en el ojo abajo, por cierto? Pues podemos darle un toque a nuestro maquillaje con algo de color, porque aparte ya depende de los gustos, pero si llevas un maquillaje en tonos marrones, siempre puedes darle un toque de color con, por ejemplo, un lápiz de ojos verdes. ¿O rosa o el qué? Y por ejemplo, esto que nos traías aquí, ¿qué son? ¿Son pintalabios también? Son labiales, son todos fijos, porque al final es lo más cómodo, y sobre todo porque destaca el rojo, el rojo pasión, ese clásico de siempre, porque los clásicos están volviendo y ese rojo es súper tendencia, pero también tono nude, tono rosa más neutro, más apagado, y por ejemplo, granate, que hay muchísima gente que le encanta el granate en las labios. Oye, que al final estamos hablando de tendencias, pero que la gente se puede poner lo que quiera, que hay gente que va con muchísimo color y mira, si ellos son felices, pues que disfruten. sin problema, de eso, a mí cuando me hago un maquillaje fantasía y me gusta el colorín, a lo mejor para salir a la calle, pues no, pero que tú te hagas un maquillaje y quieras ponerte el ojo lleno de colores, está perfecto. Y queda chulísimo. Y para hacerte tu foto para Instagram. Eso te iba a decir. Y ahí se queda para siempre. Bueno, Alba, muchas gracias, porque nos has despejado todas las dudas que teníamos. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a continuar y les voy a decir que ayer pude vivir una experiencia totalmente única, porque fíjense, nos fuimos a bucear a Águilas, concretamente a la isla del Fraile. Incluso bajamos 8 metros y medio de profundidad. Sí, sí, que es cierto, que ahora van a ver que es cierto. Estuvimos buceando 35 minutos, pero se nos pasó, bueno, desde aquí quiero agradecer sobre todo a Buceo Estela y a Javi por su paciencia. Bueno, pues fíjense que ni yo misma confiaba en mí, pero he de decir que lo hemos conseguido. Ahora vamos a explicar lo que hemos hecho, pero que vayamos así vestidos tiene una explicación. Hoy estoy con Javi, que nos va a explicar en primer lugar lo que hemos hecho, pero primero, por favor, que quede constanciada. ¿Me he metido en el agua, sí o no? Te has metido en el agua y has sido una sirena, una maguina. Una sirena, sí, sí, pero escucha que al principio ahí me daba miedito, pero bueno, me has dado mucha confianza, lo tengo que decir. Me alegro un montón, pero como todo el mundo, o sea, al principio cuesta y cuesta adaptarse, pero una vez que interiorizas todo, pues como que te conviertes eso en una especie de pez y surge la magia. La preparación es, vamos, primordial, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que hay que hacer para hacer esta actividad desde principio a fin. Pues sobre todo venir con confianza, venir relajado, todo lo que podamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que tú al final has ido relajándote poquito a poco, que al final es un poco sobre la marcha, por eso es lo de la confianza y un poco canalizar los nervios para disfrutarlo, porque al final es una experiencia única y hay que disfrutarla de alguna forma. Lo primero que hay que hacer, aparte de la confianza, es ir bien preparado, ¿no? ¿Qué nos tenemos que poner para meternos? Bueno, pensando en esta adaptación, ¿no? Para ser una sirena, tendríamos que ponernos el traje, sobre todo por el tema de protección, no solo térmico, sino también algún rozo, lo que sea, pero siempre tenemos que proteger el fondo, por lo tanto, no nos tenemos que rozar con nada. Luego, también el equipo autónomo, que es lo que diferencia este deporte de otros deportes acuáticos, es el hecho de que vamos a respirar debajo del agua. Entonces, para simular esas branquias, lo que hacemos es ponernos la botella, ponernos el chaleco, que es como una especie de vejiga natatoria, y luego el regulador, para poder respirar de esa botella que nos ponemos en la espalda, las atletas palmeadas, ¿no? Para poder desplazarnos, ya que las manos no las vamos a utilizar, sino que las utilizamos para ser hidrodinámicas, ¿no? Y luego la máscara, para poder ver debajo del agua. Oye, pesa un poco, ¿no? Porque pesa un poco el equipo que llevamos, pero al final, de verdad, que luego en el agua no se nota. El equipo, eso, o sea, fuera del agua, no se nota, o sea, se nota pesado, porque al final pesa, porque para contener todo ese aire, la botella tiene que pesar, para poder bajar con todo lo que flota el neopreno, tenemos que equilibrarlo con una serie de plomos, dependiendo de la persona también, y bueno, pero eso fuera del agua, dentro del agua, es todo súper ligero, y casi ni se nota, o sea, nota esa ingravidez, que es lo que mola de esto, ¿no? El volar debajo del agua. Totalmente. Además, han sido 35 minutos, me parece, y se me ha pasado como si fueran 5, pero es verdad que Javi se reía, porque al principio así, y vamos, Javi, yo así, que digo, mira, no lo suelto porque me da un miedo, imagino que no será la única vez que te ha pasado esto, ¿no? Que la gente viene como con miedo. No, claro, al principio vamos con esa tensión, pero luego vamos liberando esas tensiones, y luego porque nos relajamos, y al final no quieres salir del agua, y se te pasa volando, y vas disfrutando, porque poquito a poco vas viendo cositas, y eso es lo que hace entretenerte, o sea, liberas la mente, y ya empiezas a concentrarte más en eso, que en la respiración y tal, que al principio es lo que nos cuesta un poquito, y te olvidas de ti misma, y empiezas a centrarte en lo que tienes alrededor, y eso es cuando empiezas a disfrutarlo de verdad. Estábamos volando antes, siempre hay alguna experiencia, y para mí de las mejores, era por ejemplo cuando te he dicho antes que estábamos en Filipinas, y estábamos a lo mejor en época de tiburón ballena, y todo eso, y una persona que has metido por primera vez en la vida, como contigo por ejemplo, mola el hecho de decir, de repente te encuentras un mastodonte de 10, 12 metros que se te cruce, claro, lo que tienes que hacer es sujetar a la gente, porque tienes que prepararla, en plan, a lo mejor te encuentras un animal que es como un barco de grande, pero sí te tienes que mantener la calma, sino también lo que mola un montón de esto, más que no hay que pensar en la mala experiencia, sino que lo bonito que es, que cuando hay una persona que por ejemplo, le cuesta muchísimo, que tiene prácticamente fobia al agua, y a lo mejor puede estar 20 minutos esperando en la superficie para poder sumergirse, y de repente ves que empieza a detencionarse, y empieza a disfrutar de la experiencia, y casi que la vez que está llorando debajo del agua, y está viendo cosas bonitas, y sale que para esa persona ha sido la mejor experiencia de su vida, yo empatizo mucho con eso, y me lo llevo conmigo, y entonces mola un montón, al final termina empatizando con toda la gente, y disfruta de cada experiencia de cada persona, de forma individual. ¿Cuántos metros hemos bajado nosotros, por ejemplo? Ha llegado a bajar 8 metros y medio, al final hemos pasado de estar un metrito, dos metrillos, poquito a poco, y ha ido tú bajando un poquito más, que de hecho ha sido el momento que ya te soltó un poquito, para que fueras disfrutando de esa ingravidez por tu cuenta, y para hacerte esos vídeos tan chulos, y bueno, hemos bajado 8 metros y medio, y esos 35, 40 minutillos, que ha podido estar ahí bajo el agua, y piensa que a lo mejor podemos estar más, podemos estar menos, pero el caso es que al final se te pasa volando, de hecho, como experiencia, se puede bajar hasta 12 metros. ¿12 en lo máximo? 12 más en un bautismo, como primera vez, y siempre con un instructor, que es lo que nos gusta también, crear un poquito esa confianza en este centro de buceo, en buceo de estela, porque lo que sea, que sea uno, o sea, un instructor por cada persona que baja, o sea, ¿no? Para asegurarte, primero que disfrutes de la experiencia, y porque al final disfruta también con esa seguridad, ¿no? Siempre hay que hacerlo todo seguro. Y por ejemplo, no hemos visto delfines, pero sí hemos visto muchas otras cosas. Bueno, hemos visto de todo, o sea, te podría empezar a hablar de biodiversidad que hemos visto en esta experiencia, pero bueno, entre estrellas, meritos, hemos estado buscando ahí los pulpitos de la zona, también hemos estado buscando alguna morenita, para que la vieras, pero hoy estaba un poco más retraída. Nudibranquio, que son esos gusanitos que has visto de colores, que molaban un montón, que eso empieza en esta época a proliferar, debido al agua que empieza a enfriarse. Castañuela, Freddy, falsa o de escó, ha habido un pez también que has visto por ahí, dentro de una cuecita que se llama maragota, que eso es más típico de ahora, de época de invierno. Pero lo que mola un montón, o sea, eso es centrarse en la vida típica de aquí de la zona, que puede ser, por ejemplo, eso de las castañuelas, que era la nube de peces negros que había alrededor, luego estaba haciendo como una especie de pared, otras peces se llaman nubladas, luego esos tan bonitos que con el reflejo se veían dorados, se llaman salpas. ¿Y qué más actividades lleváis a cabo aquí, en vuestro club de buceo? Bueno, aparte de los bautismos, también hacemos cursos de buceo, de iniciación, que una vez que por ejemplo pruebas el bautismo, que eso es una buena recomendación, primero próbalo, y ya luego te haces el curso inicial, que es el Open Water, donde puedes ya bajar a 18 metros, por ejemplo, 18-20 metros, y es una forma de empezar, ¿no? Luego seguimos con otros cursos, podemos hacer el avanzado, hacemos el curso de rescate, incluso también hemos tenido este verano personas, que en este caso hacen el Dive Master, que es para ya poder empezar a trabajar en el centro de buceo, haciendo de guía, apoyando el bautismo, en general trabajando en el centro de buceo, guiando inmersiones, entonces se puede hacer desde el curso inicial, hasta el último curso, probar con los bautismos, incluso también se puede hacer snorkel, hacemos cursiones de snorkel. Yo me quiero ir aquí, con la nota que tú me das, de mi primera experiencia buceando. Puedes haberte detensionado, ahí ha ido aumentando progresivamente la nota. O sea, empieza con un 2, ¿no? Por ser generosa. Primero, porque si ya vas con miedo, pero vas superándolo de esa forma, tal y como lo has hecho, que lo has hecho muy bien, y aparte de eso, con esa confianza, con esa confianza, la verdad es que es de nota, porque claro, muchas veces lo que te puedes crear es una barrera, y decir, pues no, pues no lo hago, pero en este caso lo has hecho, has superado tu reto personal, y eso dice mucho de ti. La práctica y la... Sí, me ha encantado, ha sido una experiencia increíble, pero es que aparte de la práctica, me sé bien la teoría, porque mira, pregúntame, pregúntame, los gestos. Esto es bien. ¿Y subir? No es así, ni que te están muriendo, ni nada, es así. Y si algo va mal, y como has dicho la señal esa que me has dicho, que no querías ver, eso es tiburón. Esa es una que, oye, la podríamos patentar, se le podría decir a la gente, oye, claro. Para patentar, esa ya sí te cago. Me pensaba que la había inventado. Y además que me la he hecho debajo del agua, y flipado, eso ahora. Hay que ser un séneca, para, para, sabes, entender que eso. Es bastante intuitiva, eso es lo bueno. O sea, si no... Oye, pues muchas gracias, es que me ha encantado, de verdad, es una experiencia inolvidable, recomiendo a todo el mundo que lo haga, aunque tengan claustrofobia o miedo, como yo. Sí, también me ha gustado. Pero con él como instructor, porque la verdad es que me ha dado mucha confianza. Muchas gracias, yo también me lo he pasado muy bien, de verdad, contigo. Sí, pues la semana que viene te esperamos en el plato. Genial, perfecto, muy bien. Gracias a ti. Oye, pues ahí quedan esas imágenes, para que quede claro que hemos llevado a cabo este bautismo. Fíjense, porque hemos bajado hasta 8 metros y medio, y hemos visto todo tipo de especies. A mí, sinceramente, lo que más me ha gustado ha sido las estrellas de mar. Los delfines, pues nos hemos quedado con las ganas de verlos, pero oye, ya tengo excusa para volver a repetir. Hombre, les aseguro que vamos a volver a repetir. Han visto que imágenes tan chulas, grabamos con la GoPro. Bueno, pues lo he dicho, muchísimas gracias. Además, el jueves que viene esperamos aquí en el plato a Javi, porque nos va a contar todo sobre su guía marina. Bueno, y vamos a cambiar de asunto, porque fíjense, estamos muy preocupados por el aumento de los precios, porque está subiendo todo, como saben. ¿Qué pasa? Bueno, pues porque según las previsiones, la bombona de butano podría llegar a los 22 euros, el año que viene, es decir, en 2023, desde 2021, el precio del butano ha ido creciendo un 5% cada dos meses, algo que, como decimos, tiene muy preocupados a todos los usuarios. Oye, y vamos a continuar hablando de tendencias, porque fíjense, si hay algo que está muy, muy de moda, es el reggaetón, musicalmente hablando, claro, pero mucha gente pensará que es solo cosa de jóvenes, pero ya les aseguro, que también hay mayores de 65 años, que oye, les encanta. ¡Gracias! 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 Otra semana en Málaga otra vez grabando y vamos a seguir sacando cosas. Bueno, tú eres reggaetonero, se podría decir, ¿no? Sí, hago más o menos de todo, pero me muevo más en el reggaetón. En el reggaetón. ¿Y cómo empezó tu gusto por este tipo de música? Pues si te digo la verdad, empecemos cuando éramos críos, un amigo mío que se llama Morales, empecemos en mi casa, así porque en el cachondeo, dije una noche, vamos a hacer una cancioncilla, porque teníamos un auricular, y digo, venga, vamos a hacerla. Y empecemos y todo eso, empezamos, y pues bueno, pues al final, él decidió dedicarse a lo suyo, pero a mí me gustaba desde pequeño y empecé otra vez, y al final hasta este año, que fue ya cuando me lo tomé más en serio, y ahora he firmado con una discográfica en Málaga que se llama Satélite, y estoy trabajando muy a gusto con él, la verdad. ¿Y cuánto tiempo llevas entonces? La música llevo, pues yo creo que, serio así, de estar haciendo un año, año y medio, pero ya te digo, desde los 15, 16, he estado ahí más o menos. Desde los 15, 16. Bueno, pues antes de continuar, vamos a ver uno de tus videoclips, el último si te parece, y ahora nos cuentas un poco más. Vamos a prenderle jacuzzi, tu si, carita de huele morir exclusives, su cuerpo se espeja como el mango de una usi, vamos a perrear aunque eso nos haga fácil. Vamos a prenderle jacuzzi, tu si, tu si, tu si, vamos a prenderle jacuzzi, tu si, tu si, tu si, vamos a prenderle jacuzzi, tu si, carita de huele morir exclusives, Su cuerpo se pega como el mango de una uzi Vamos a perrear aunque eso no se haga fácil Vamos a prenderle jacuzzi, doozy Carita de buen amor y exclusive Su cuerpo se pega como el mango de una uzi Vamos a perrear aunque eso no se haga fácil Aunque eso no se haga fácil Yo quiero estar contigo mami porque es así Porque cuando tú me llamas el tiempo pasa rapid Como a doscientos montados en un macerati Mami, tienes envuelto Aunque salgo por la calle por supuesto Saben que estoy en lo cierto Porque saben que si entro la conecto Me tienes envuelto Aunque salgo por la calle por supuesto Saben que estoy en lo cierto Porque saben que si entro la conecto Vamos a pecar, ma Siempre tu cuerpo me pide más, yeah Otra parte me quiere llevar, yeah Arrebatarse conmigo nada más Vamos a prenderle jacuzzi, doozy Carita de buen amor y exclusive Su cuerpo se pega como el mango de una uzi Vamos a perrear aunque eso no se haga fácil Vamos a prenderle jacuzzi, doozy Carita de buen amor y exclusive Su cuerpo se pega como el mango de una uzi Vamos a perrear aunque eso no se haga fácil Ma, dame un call y le llego Trae alcohol y se pegó Pide dos con Haribo Y la mezcla con Ciro Ma, dime que si se me da Cuantas noches me hiciste pecar No es por el dinero, se que hago ma Eso pensaba y ahora no se donde esta No se donde esta, quizá en otro lugar Me la paso fumando donde solíamos estar Contigo me siento bien y sin ti me siento mal El tiempo sigue corriendo y me trataste de olvidar Pero no pudiste, me trataste mal y me perdiste Tu cogería mi negocio chiste Luego saco un palo y me escribiste El diablo en mi habitación me insiste Y si te devuelvo Escucha, eres todo un artista, ¿eh? Eso precisa, o sea, perfectamente podría ser, no sé, de Omar Montes Estamos intentándolo Bueno, cuéntame, porque me decías que vas a sacar un disco Sí, pero todavía no sé la fecha justa Pero tengo pensado sobre Navidad, por ahí, por ahí Mira, te voy a decir una cosa Porque es verdad que tú lo sabes que hay como mucho cachondeito Con las letras que hacéis los cantantes de reggaetón ¿Tú serías capaz de decirme una letra de esa canción que hemos visto así serio? Sin cantarla, decirme una frase que llegue la... Y que sea, claro, un poco rarilla ¿Rarilla? Ya te está riendo Pues no sé, me quedan blancos si te digo la verdad Dice, algo de UCI Sí, pero no sé, digo, tu cuerpo se me pega como el mango de una UCI Explícanos eso, porque yo... El mango de la metralleta, la UCI Todo eso salió por cachondeo Ah, vale, que tiene... Claro, es que hay gente que a lo mejor se piensa que hay otra UCI Claro, sí, me lo han preguntado Me han dicho, me han dicho ¿Qué es lo del mango de una UCI? Y le he dicho, digo, eso, digo, como cuando cojas el mango de la metralleta Claro, o sea, que los reggaetoneros tenéis vuestra propia jerga, ¿no? Más o menos, más o menos Sí, porque hay de cada palabra que yo no entiendo, desde luego Oye, me decías que tú también compones tus canciones Sí ¿Qué hay que hacer para componer este tipo de letras? Bueno, yo qué sé, yo me junto con unos cuantos amigos ahí en mi casa Nos ponemos allí y tal, nos buscamos nuestra basecilla Y escucharla, 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 ir probando cosas que lo que te guste Pues venga, pues esto lo voy a dejar Voy a ir guardando cosillas, tal Y al final a mí se me hace más fácil Antes me costaba más y ahora a lo mejor me pongo en hora y media Puedo tener el tema montado más o menos Claro, pero y entiendes que a lo mejor haya gente que diga Es que no entendemos la letra, pero al final es que tiene que rimar precisamente Es que la cosa de las letras es que tienen que rimar, ¿no? Claro, claro ¿Cuándo te inspiras? ¿Cuándo sueles escribir tú? Pues antes escribía más por la noche, me gustaba escribir por tirarme toda la noche grabando, tal Pero ahora me gusta más después del café, cojo y me voy a mi casa tranquilamente Y hecho por el tiempo que tengo que echarle Cuando tienes tiempo, porque además tú tienes otro trabajo, ¿no? Sí, estoy trabajando con mis padres Bueno, y cuéntanos, porque yo siempre he pensado que para ser cantante de reggaetón No solo tienes que tener mucho ingenio y que tus letras rimen Sino que también lleváis un outfit muy llamativo, ¿no? No paséis desapercibidos por la calle Porque además, por ejemplo, la riñonera, eso viene ya de serie, ¿no? Siempre la llevo, es como el collar este y siempre lo llevo Y oye, imagínate que yo te digo, mira Raúl, es que yo de repente me quiero convertir en cantante de reggaetón ¿Qué tendría que empezar por cambiar en mi outfit? Algo que sea imprescindible en vosotros No sé, es que a mí siempre me ha gustado la ropa así ancha Sí No sé, ir cómodo y sobre todo me gusta ir en chandas Vale Yo qué sé Las cadenas Las cadenas, sí, los anillos, los tatuajes Pero tú eres un poco todo lo contrario, porque la gente suele llevar ahí de oro, pero oro este que se ve... Sí, a mí llevo plata y me vale Aparte de que esta me la regaló mi bisabuela Sí Y desde que me la regaló ahí la llevo Oye, ¿y las gafas? Las gafas, pues también, siempre En medio, ¿no? En medio, sí, siempre Cada vez que salgo, van las gafas en la frente Bueno, y el pelo El pelo también suele ser diferente, ¿no? Pues sí, yo qué sé Yo antes llevaba siempre el tupe para arriba y me cansé Y digo, venga, me iba a poner así y ya Yo llevo ya así de otro año y una cosa menos Oye, me has dicho que no te querías pillar los dedos y no querías decir fechas Pero más o menos, ¿cuándo podremos escuchar la siguiente canción? Aunque no sea el disco el tío Pues yo creo que para principios de noviembre A mediados más o menos No me quiero decir una fecha justa, pero más o menos Oye, esto ya dejando un poco fuera la broma, lleva mucho trabajo, ¿no? Porque me decías que al final tienes que estar en el estudio Además tú te vas a Málaga Sí Y echáis más de diez horas Pues sí, porque eché doce el primer día El segundo eché ocho Pero bueno, al final si quieres algo tienes que trabajar por ello y tirar para adelante Claro Imagino que empezar desde cero tiene que costar mucho, ¿no? Yo, mis amigos siempre me han dicho Saca algo ya, saca algo ya Y yo le dije esperar o tal, ya llegará su momento Y al final todo lo que ha hecho el sello por mí Pues si te hubiese tenido que haberlo hecho yo solo No veas ¿Tienes algún referente musical? Porque es que me estás recordando muchísimo a un artista de reggaetón Que no sé si me lo vas a decir Cuando me lo digas te digo a quién me recuerdas Yo el que me gusta sí que estoy escuchando últimamente Y es para mí uno de los mejores de aquí de España Es J.C. Reyes Ah, mira No, yo te iba a decir a R.V.F.V Porque por el tema de que empezó también desde cero Sí Que al final hoy en día fíjate que es un gran artista Y tiene muchísimas colaboraciones Sí, yo en mi casa empezaba poco a poco Yo solo al final Pues antes al principio pues siempre decía Al final esto es difícil y tal Pero echándole el tiempo y haciéndolo todo con ganas Yo creo que al final esto llega Claro Pues el vídeo que acabamos de ver tiene Me parece que son más de 12.000 visualizaciones Sí, bastante bien la verdad Mejor de lo que yo he esperado Claro ¿Y por dónde te suben a escuchar más? ¿Eso lo sabéis a nivel de estadística? Pues creo que ahora mismo se está escuchando más por Spotify Pero tampoco quiero decir de más Pero creo que sí O sea que la gente te encuentra a través de esa plataforma Que no es Y a nivel geográfico ¿Desde qué puntos? No lo sé la verdad Porque todavía yo no tengo la cuenta mía Oficial de YouTube De Spotify y todo eso Y no puedo ver las estadísticas Yo voy preguntándole a la discográfica Y me van diciendo Pues esto, lo otro Va mejor en Spotify Y me dijeron la última vez ¿Y qué impresiones tienen ellos? Pues están muy contentos la verdad Me han dicho en plan de grabar el disco Y ninguno del sello todavía ha grabado el disco Porque el sello es nuevo Lleva un año Y ellos lo que buscan son también Así gente joven como yo Y no todos los sellos buscan a gente Que no tengan nada Que empiecen desde cero Sí, porque tienes 23 añitos Al final eres muy joven Claro ¿Qué es lo que buscan ellos a la hora de decirle a alguien? Oye mira, confiamos en ti Queremos que grabes un disco O qué crees que han visto en ti Pues yo creo que me dijeron también Que las visitas y eso que iba muy bien Que no esperaban tantas visitas Porque ellos me hicieron promo Y de la promo no han cogido tantas visitas Como en plan que todas las visitas que tengo Son más de gente que la ha visto O gente mía Que no son por su promo Que al final creo que me dijo Que en mil visitas era de la promo No sé si nos puedes recordar tu Instagram Para que la gente que... Sí, Raúl Millán Pero con tres U y tres A En el Millán es la última Eso es importante que luego hay confusiones Oye y escúchame ¿Alguna anécdota o curiosidad Que te haya pasado a lo largo de tu trayectoria musical? Pues anécdota Sí que me pasan tantas cosas que ahora no sé ¿No sabrías destacar alguna o a lo mejor no sé Componiendo alguna letra? Sí, pues este sábado que estuve en Mala grabando Estuve ahí con el Producto Octa Y nada, pues al final Cuando estábamos terminando Me dijo que si podía hacer una canción de cero Y le dije vamos a intentarlo Vamos a empezar a hacerlo Y nada, pues yo creo que fue también mi cuerpo Dijo venga Y me puse Y yo creo que es una de las mejores que he hecho hasta ahora Y la grabé en hora y poco Para que veas Y nada, pues luego nos tomamos una botella de cirugía de esas Que busca de ese que toman los franceses Y en el estudio Bueno, mejor decimos a la gente Que se dedique más a escribir que a lo segundo Pero bueno, que al final Imagino claro, tantos viajes Al final haces muchas anécdotas Te iba a preguntar Que con quién te gustaría hacer una colaboración Internacional o nacional Pero imagino que con J.T. Reyes ¿No lo has dicho? Y no te gustaría, no sé Omar Montes Sí, y a mí al final Moverme con toda esa gente Y ir conociendo también más gente de género Es lo que busco al final Porque al final es como te da a conocer Claro Pues Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros A vosotros siempre Yo ya te lo he dicho Si te haces muy famoso Y empiezas a colaborar con estrellas internacionales y nacionales Acuérdate de nosotros Y tienes que venir aquí a presentarnos tus nuevos temas Claro, claro Cuando tengas el disco a ver si podemos Y ya me vengo y hacemos otra Pues mucha suerte Seguro que llegarán lejos Muchas gracias Bueno, pues nosotros señores Vamos a continuar hablando de cultura Porque ayer se presentó Precisamente la segunda novela De la Lorquina María Belén Sánchez Se titula Aura La obra que se presentó este martes En el Fondo Cultural Spin Cuenta la historia de una misteriosa niña Que descubre que tiene un poder especial Vive a la sombra de un viejo sigo moro Que nació bajo un hechizo de amor Una serie de circunstancias Que determinan la singularidad De la protagonista de la novela Hemos podido hablar con ella Y nos ha desvelado algunas pinceladas De su nueva obra Vean Vamos a presentar mi segunda novela Aura Que forma parte del universo de Nanabella De una primera novela Una búsqueda hacia el respeto Hacia la naturaleza El amor a la vida Y bueno Y un poco el retorno A los viejos pensamientos Y viejas formas de vivir Unido con una historia de amor Y bueno Y mucha fantasía Y magia Yo les voy a contar un secreto Y es que el jueves Es uno de mis días preferidos No solo porque se acerca el fin de semana Que también Sino porque les traemos Nuestra sección de noticias curiosas Oye ¿Cómo se quedan Si les digo Que un hombre Ha estafado A una mujer Diciéndole que necesitaba dinero Porque era astronauta Y tenía que volver A la Tierra Sí, sí Esto es real Ha ocurrido en Japón El estafador Le hizo creer a su víctima De 65 años Que estaba enamorado de ella Y que se casarían Cuando llegara a Tierra Pero para ello Le aseguró Que necesitaba dinero 30.000 euros Nada más y nada menos Para poder pagar el cohete Y el aterrizaje La mujer sospechó Cuando tras hacerle la transferencial El hombre Le seguía pidiendo dinero La policía Ya está investigando el caso ¿Y cómo se quedan? Si les cuento Que una mujer Fue al oculista Por una molestia ocular Y el doctor Se percató De que tenía 23 lentillas En un ojo Al parecer Esta mujer Estuvo un mes Sin quitarse las lentillas Porque se le olvidaba Ocurrió en California A pesar de que podía haber Sufrido graves consecuencias Todo quedó En un susto Y encuentran La tumba de Santa Claus Debajo de una iglesia Bizantina En Turquía Bueno Ese es el titular En realidad Lo que han encontrado Es la tumba De San Nicolás Hombre en el que se inspiraron Para crear a Santa Claus Por su bondad Y por su generosidad Y abran muy bien los oídos Para escuchar lo siguiente Un ganadero asturiano Ha sido multado Porque su vaca Muge demasiado alto La multa La ha llevado a cabo El propio ayuntamiento Y el hombre Tendrá que pagar 300 euros Aunque asegura Que va a recurrir Según los medios locales El mugido Alcanzaba los 74 decibelios Y lo máximo permitido Por ley Son 55 Nunca dejaremos De sorprendernos Con todo lo que Encontramos por internet Bueno señores Nos vamos unos minutitos A publicidad Y regresamos Con mucho más Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo